¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a Value School, otra temporada más. La temporada 2022 ya empezó en enero, pero esto del septiembre, pues como siempre somos School, es cuando reanuda, recomienza, se retoma el curso después de las vacaciones de verano. Bueno, aquí estamos y seguimos hasta diciembre. Ya estamos preparando el Winter Summit 2022. De hecho, mi compañera Celina va a poner ahora seguramente el QR de todos los vídeos, presentaciones y MP3 del año pasado, del 21. Que lo tenéis a coste cero, gratuito, en la sección de cursos de formación de la página web de Value School, que ya conocéis de sobra. Bueno, pues ya estamos preparando el Winter Summit del 22, que será en la semana antes de Navidad, me parece. Ya os iremos dando la información. Tenemos ya las conferencias de octubre listas. Saldrán, si no, esta semana ya la siguiente en un boletín que mandaremos y también en la página web en sección de eventos. Y en septiembre, a pesar de que empezamos una semana más tarde que otros años, tenemos cuatro conferencias. Mañana tenemos una por streaming y la semana que viene dos también por streaming. Esta será la única presencial, la que estamos teniendo hoy con los amigos que han venido a nuestra sede. Y sepáis que cuando es presencial lo anunciamos y podéis venir. Vais a Eventbrite, bajáis la entrada y ya venís a Value School y tenéis la oportunidad de conocer al gestor en persona y a los compañeros que vengan a ver la conferencia. También quiero recordaros algo que quizá no sepáis porque no lo hemos difundido mucho y es que tenemos un grupo de Telegram. Os vamos a poner ahora el código QR que os dará acceso a ese grupo donde si utilizáis esa aplicación podéis ver, antes que nadie, pues todo lo que publicamos, artículos en el blog, en los podcasts que salen en iVoox, en iTunes, siempre el mismo en distintas plataformas y todos los vídeos de YouTube e iremos publicando todo lo que hagamos también por ese canal de una aplicación de mensajería muy popular. Bien, dicho los anuncios, vamos a empezar ya con la primera sesión, el evento gestor del mes con Nartex Capital y con Tomás Maraver, que está aquí a mi lado y que es el gestor de Nartex Capital. Tomás es ingeniero industrial por el IKI. Tomás ha desarrollado su carrera profesional trabajando en Londres, en el sector financiero, a lo largo de 15 años. Tomás, ¿a ti te llamaban Tom? No, me han llamado de todo. Tomás, todo tipo de cosas, pero Tom no. Would you like a cup of tea, Tomás? I have a few. En plan, estoy viendo Downton Abbey en mi acento, ¿no? Parezco la mamá. Bueno, en fin, incisos aparte, trabajaste durante más de 15 años en Londres, primero para JP Morgan y luego para KKR, que es un líder global en Private Equity y finalmente para el Hedge Fund King Street. En diciembre de 2021 lanzaste, lanzasteis Nartex Capital con su socio Íñigo Gasset, que está aquí en primera fila, al que no le veréis, pero vamos, ha venido también con otros amigos a hablar del tema que nos habéis propuesto, que es teoría y práctica de la inversión en calidad. Tomás Maraver, bienvenido a Value School, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias al equipo de Value School y a los que habéis venido a aprender de la inversión en calidad. Es un placer tenerte y lo primero ya que, este es una casa que lo lleva en el nombre esto del Value, creo que eres el primero. Tuvimos, bueno, no tuvimos, tuvimos el libro de Peter Seiler, me parece, presentado por Xavi Brun, que invertía en compañías de calidad, pero no hemos tenido muchas conferencias de este estilo de inversión. Entonces, casi es obligado preguntarte por los criterios que hacen que una inversión pueda ser considerada inversión en estilo quality, frente a otros como puede ser el Value of Growth. Pero bueno, veo que tienes unas diapositivas, no las saltemos, si quieres, pasa. Vamos para atrás. Venga, vamos a ver, porque tienes ahí un lema muy bonito, coméntanos. No, bueno, el lema de, al montar un fondo lo que buscas es maximizar tus retornos asumiendo el menor riesgo posible. Y en ese contexto tienes un sesgo de inversión, al final el concepto de Value, Growth y calidad, que podrías argumentar que está en un sitio en medio, es un concepto artificial, ¿no? Pero la conclusión a la que hemos llegado nosotros es que la inversión en calidad es la forma de maximizar tus retornos asumiendo un riesgo muy limitado. Entonces, es un poco el lema que tenemos nosotros, es la misión, es preservar nuestro capital, protegiendo su valor presente y maximizando su valor futuro. Vale, voy a pararme aquí porque con muchos ahorradores que se acercan a Value School y que se acercan a la inversión con la idea de multiplicar el capital, últimamente como que les hago un poco de aguaciestas, porque les hago hincapié en preservar. Digo, mira, tú date por satisfecho si el ahorro de tu periodo inversor, aparte de sacar un par de puntos en la inflación o más a largo plazo, preservas el patrimonio, el poder adquisitivo de tus ahorros, es fundamental. Totalmente, o sea, hay un concepto que es la argodicidad, que básicamente tú puedes tener retornos muy altos durante un periodo, pero si tienes pérdidas muy fuertes es muy difícil volver a recuperar. Entonces, al final la capacidad de proteger tu capital en cualquier entorno de mercado hace que tengas que construir una cartera donde tu gestión de riesgos, que luego veremos algún ejemplo de una cartera, te dé resiliencia en tus retornos y las fuentes de tus retornos para que no te encuentres con una pérdida permanente de capital, que al final es lo que es el riesgo de verdad. Y luego también aquí en la escuela de verano explicamos este año con el gestor Rafael Ortega esa asimetría, porque la gente piensa que si pierdes un 50%, a lo mejor... Hay que subir un 100% para recuperarlo. No es intuitivo, hay que pararse y hay pérdidas, como tú has señalado, el 80, el 90, que son casi imposibles de recuperar, salvo que esperes pues casi toda una vida inversora, que es tremendo. Justo, entonces ahora, bueno, veremos por qué hemos llegado a esta conclusión, porque al final es una conclusión que no está basada en una intuición, sino en datos empíricos, que es la forma de concluir, porque ahora hay un entorno inflacionario y pensamos que nunca ha pasado, pero hemos visto un montón de situaciones parecidas. Entonces, si miramos la historia, es un buen sitio para ver, oye, qué ha pasado con la inversión value, con la inversión growth y con la inversión quality. Muy bien, he visto que tienes una preparada donde aparecís tanto Íñigo como tú, ¿verdad? Sí, pero ya no hay mucho más que decir, yo creo que está todo dicho. Bueno, luego pondremos las diapositivas para que las descarguéis en PDF en la caja de descripción del vídeo. Por cierto, quiero agradecer a Javier Rivas de Va de Valor, que fue, bueno, a Javi le conocéis en el canal, tiene un par de vídeos, también explicamos en un vídeo qué es Va de Valor, fue quien me puso en contacto a Value School con Íñigo y con Tomás para organizar esta conferencia. Y si nos ves, Javi, un recuerdo y un abrazo y agradecimiento. Bueno, pues adelante entonces. Los mejores retornos, quality. Entonces, si pensamos en los mejores retornos con el menor riesgo, ¿no? Vamos a mirar qué retornos ha dado calidad. Entonces, lo dicho, hay alfa, o sea, capacidad de batir al índice en cualquier estrategia de inversión. Hay gente que es inversora value, inversora growth o inversora quality y saca mucho alfa a esos índices. Pero cuando estás definiendo dónde quieres pescar, yo creo que hay que ver dónde están los peces, ¿no? Entonces, la conclusión en ese contexto, con esa misión, creemos que la inversión en calidad demuestra que es donde más peces hay, ¿no? Si miras el MCI, que es una compañía de calidad, de hecho, la compañía en sí, pero es un sector de índice, es un poco cara para nosotros, tiene un MCI Quality, MCO Value, MCI Growth y MCI Global, que son todas las compañías. Si miramos la historia a largo plazo, lo que veis es que los retornos de las compañías de calidad ha dado con dividendos reinvertidos a grandes rasgos un 12,5% en el largo plazo. El SP500, que es una forma de invertir excelente, si no quieres concentrarte, ha dado unos retornos con dividendos reinvertidos del orden del 10. Y los otros 3 índices, el Value Growth y el World, han dado unos retornos con dividendos reinvertidos del 8,5%. Entonces, a grandes rasgos, si tú tienes un horizonte temporal como alrededor de 30 años, esas diferencias que parecen pequeñas en el corto plazo, en el largo plazo, por el efecto del interés compuesto que conocéis los aquí presentes, se magnifica enormemente. O sea, un 12,5 a 30 años es 65 veces tu dinero, un 8,5 es 11 veces tu dinero. Entonces, el resultado de eso a largo plazo es muy potente, ¿no? Nosotros buscamos pescar eso, donde están los peces, donde están los mayores retornos. Dos preguntas que tengo, aclaraciones. Una, por favor, explica qué es esto del alfa al que te has referido antes, al comienzo de tu exposición. O sea, el alfa es, tú cuando inviertes, si miramos el mercado a largo plazo, sube aquí, la gráfica está muy comprimida, pero sube enormemente. Entonces, tú siempre tienes la posibilidad, cuando vas a invertir en un fondo y estás pagando a un gestor, como es mi caso, tienes una ventaja fiscal, que luego si queréis hablamos de ella, pero sobre todo lo que está buscando ese gestor es batir a ese índice. Entonces, si tú ajustas la exposición factorial, poniéndonos técnicos, que hay una serie de factores que funcionan en el mercado, el alfa es, con el riesgo que yo estoy asumiendo, cómo me comparo con respecto a ese índice. En nuestro caso, el índice de referencia es el MSI Global. Cuando tú, dentro de 5 y 10 años, si alguien invierte en Artex o ha invertido en el índice, el alfa puede ser positivo o negativo y va a ser la diferencia entre esos dos. O sea, un alfa, estaría bien expresarlo como aquello que aporta el gestor con su gestión activa frente a la opción por defecto, que sería la indexación, que es pasivo y gana lo que gana el mercado. Muchas gracias, lo has dicho mucho mejor que yo. Vale, muy bien. Y otra cuestión, has mencionado, mucha gente quizá no sepa que MSCI, que es el MSCI World, es decir, no es un fondo indexado, es decir, es una compañía que se dedica a hacer los índices que luego algunos fondos replican. Eso es interesante, se puede invertir en la compañía que hace los índices. Correcto. O sea, los líderes son MSCI y ES&P, que son dos compañías muy buenas ambas. Efectivamente. Yo haré más... O sea, porque el crecimiento de la gestión pasiva está siendo muy grande. Entonces, ellos tienen un crecimiento estructural con el típico efecto red. Pasados a la página web de MSCI para que veáis la cantidad de información que tienen y veáis un poquito de cómo ellos confeccionan los índices que luego los fondos replican y que muchos amigos que nos siguen los eligen como opción de inversión a bajo coste, comprar en el mundo y se olvidan. Vale, perfecto. Pues adelante, seguimos. Entonces, bueno, volviendo al retorno obtenido y si miramos el riesgo asumido, y aquí antes le hacía una pregunta a Luigi que si había venido Monish Pabrai, porque Monish Pabrai tiene un concepto en el libro de Dando Investor que a mí me encanta, que es que el riesgo y la volatilidad son dos cosas muy diferentes. O sea, al final el riesgo, si lo entiendes como pérdida permanente de capital a largo plazo, es un concepto y la volatilidad es otro. Pero financieramente solo tenemos una métrica para medirlo, que es la volatilidad. Y si miras, oye, ¿qué ha hecho las compañías de mayor calidad y las de menor calidad? ¿Con qué volatilidad se ha realizado? Uno de los parámetros que tienen las compañías de calidad es que tienen menor apalancamiento. Con lo cual casi por definición van a tener menor volatilidad que el mercado. Otro es que al ser compañías normalmente mejores o con menos ciclicalidad, que luego hablaremos de ello, tienden a tener menos volatilidad. Entonces, si vemos la volatilidad realizada, veréis que las compañías de calidad no solo tienen mayores retornos, sino que tienen menor volatilidad. Si miráis aquí el RetoSharp, que es una medida de qué retornos das ajustando por el riesgo asumido, o sea, por unidad de riesgo asumido, qué retornos nos has dado, cuanto más alto mejor, las compañías de calidad tienen un Sharp más alto. O sea, tienen menor riesgo y mayores retornos que es lo que estamos buscando. Entonces, volviendo a que hay alfa en todos lados, en nuestro caso estamos focalizados en calidad porque creemos que tiene mucho mérito pescar 3 peces cuando hay 5, pero es mejor ir a pescar donde están los peces, donde hay más peces y podemos sacar más peces en términos absolutos, ¿no? O por unidad de riesgo asumida. Vale, muy bien. Si me perdonáis la analogía. Nada, tranquilo. El libro de Pabrai lo tenemos aquí, está en la colección que sacamos con Deusto, El inversor, Dando. Es un libro muy largo y se lee muy bien. Y la conferencia a la que te has referido, bueno, me preguntabas antes de la emisión, forma parte del programa del Winter Summit 2021, creo, que es un curso gratuito para todos vosotros. O sea, que ese vídeo, a coste cero, lo podéis ver, además de los muchos más que conforman todo ese curso de verano que hicimos hace ya un verano. Bueno, continuamos entonces. Pues, ¿por qué? Porque si pensáis en lo que estamos diciendo es, oye, aquí tenemos un arbitraje donde, o sea, yo tengo una convicción, habiendo invertido en renta variable durante mucho tiempo, que es que el coste de capital de la inversión en renta variable es muy alto. La gente siempre está buscando un 20%. Y eres capaz de encontrar 15 con un riesgo muy limitado. Y eso es un concepto, supongo, oye, ¿por qué existen los casinos, no? Si de media todo el mundo pierde dinero. Bueno, pues, en nuestra opinión realmente existe ese arbitraje y es lo que buscamos aprovechar. Entonces, cuando reflexionamos sobre el por qué, que es muy interesante, el modelo mental que pensamos siempre en, oye, precio objetivo, reversión a la media, las cosas revierten a la media. Si miráis qué ha pasado en la renta variable en la historia, lo que veréis es que el modelo mental es el de la Copa de Europa. Y seguro que hay gente del Barça y de otros equipos, yo no soy futbolero, pero hemos puesto el Real Madrid y el Rayo Vallecano para ilustrar el concepto. O sea, porque el Madrid haya ganado 14 veces la Copa de Europa, ahora no le toca al Rayo Vallecano. Y ese mismo concepto aplica en la bolsa. Si miráis ahí la gráfica a la derecha, que es el análisis de Besenbinder, que hay mucha, os invito a que lo leáis y que luego veáis los flows, lo que la gente le ataca. Pero la realidad es que 83 compañías de 26.000 compañías que han estado listadas en los últimos 90 años han generado el 50% del valor. Es decir, la concentración de dónde están los retornos en la renta variable es altísima. Entonces, como gestor hay que reflexionar sobre cómo gravito hacia ese lado de la gráfica y no me meto en esas 26.000 compañías. Es más, si pensáis en, para batir a la renta fija, hay un 4% de compañías que son las responsables de batir a la renta fija. Entonces, es muy importante acertar en el stock picking y en el juego al que juegas para estar concentrado en donde se añade la máxima cantidad de valor. Has mencionado un 15% antes de rentabilidad. La gente busca los 20, pero los 15 se pueden tener. El 15% en la regla del 72 que comentamos alguna vez en los cursos de verano, eso supondría multiplicar mi capital por 2, duplicarlo cada 4 años y pico. Eso es una burrada. 4,8. Es una barbaridad. Hombre, si lo piensas y luego el efecto del interés compuesto. O sea, triplicas en 7 años y medio o triplicas en 10 años. Ese es ese ritmo. Entonces, al final, si tienes un horizonte temporal a muy largo plazo, el compounding empieza a tener un efecto enorme, ¿no? Y entre el año 10 y el 30, pues en vez de hacer 4 veces tu dinero, haces 67 veces de la inversión inicial. Eso, Marcos Álvarez, el profesor de la escuela de verano que también está en Adarve y en Más de Viendo, sus charlas son buenísimas, las tenéis en el canal. Él mostraba ya la carta de BRK, de Buffett, Berser y Hathaway, ya no muestra una tercera columna donde se podía ver precisamente eso. Cómo el efecto del interés compuesto de un año para otro hace que BRK, ese conglomerado, ganase miles de millones de dólares simplemente por esa capitalización en un año. Porque, bueno, cuando capitalizas esos volúmenes tan grandes a esos porcentajes de rentabilidad, la multiplicación es tremenda. Te iba a comentar, esto parece un principio este del pareto, ¿no? Aplicado a la inversión, el 80-20. Es decir, que un pequeño grupo de empresas son responsables de la mayor parte de la rentabilidad de, vamos a decir, de su bolsa. Y, corréjeme si no es así, hemos visto hasta hace bien poco las famosas FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, que estaban tirando los índices del SP500, tremendo. Era un puñado de empresas. En los 80 y 70 eran las Nifty Fifty también. Es decir, que esto es algo que siempre ha pasado. Un pequeño grupo de compañías han tirado, han sido las locomotoras que han generado el 80% de la rentabilidad, grosso modo. Así es. Y, de hecho, en esa gráfica, o sea, si tú miras quién está ahí, por supuesto tienes a las FANG, también tienes otras compañías, que eso depende de cada uno. Hay gente que le gusta Tesla, Tesla está ahí. En mi opinión sería imposible para nosotros invertir en Tesla porque, bueno, y porque por un montón de motivos, entre ellos la relación precio y negocio que estás comprando, ¿no? Pero también tienes IBM, McDonald's, pues las compañías, muchas compañías que todos conocéis, ¿no? Walmart están dentro de esas 83. Y el dinero como gestor está no solo en invertir en las 83 hoy, sino realmente cómo es ese flujo de las 83. Ser capaz de invertir en las compañías que están entrando en esa generación de valor alta con seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer como gestores. Oye, una afirmación que ponéis en esa diapositiva, que en esa zona las compañías buenas no se transforman en malas ni las malas en buenas, pero Tomás, en plazos suficientemente largos, es cierto que 3M sigue allí, Johnson & Johnson sigue ahí, Coca-Cola sigue ahí, McDonald's sigue ahí, y que parece que valida esa afirmación. Pero otros negocios caerán, problemas de gestión, es decir, quiebras hay. Acordémonos de Nokia, cuando eran los teléfonos móviles, era Nokia, y Nokia quién se acuerda de hoy en día, ¿no? Microsoft ha tenido también etapas muy malas. Correcto, o sea, aquí el tema es qué son compañías buenas, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Que al final es lo que hace que nuestro universo de inversión sea muy, muy, muy reducido. Pero lo que busca enseñar esta gráfica, que es una gráfica que hace GMO, que es, bueno, unos que tienen muchos papers muy buenos sobre muchos temas, aquí lo que te muestra es cómo evoluciona el retorno en capital o el retorno en equity, en este caso, del 25% de las mejores compañías y el 25% de las peores compañías. Y el concepto es que esas líneas no se cruzan. O sea, la realidad es que las compañías que tienen una posición de mercado fuerte y que tienen buenos retornos en capital, suelen mantener ese retorno en capital a largo plazo y las que tienen un bajo retorno en capital suelen tener un retorno en capital bajo. Os pongo un ejemplo, utilities. Hay excepciones, hay utilities que han hecho un compounding brutal, pero en grandes rasgos, utilities, oil and gas, commodities, banca tradicional. Son gestores que tienen bajos ROES y han tenido bajos ROES durante mucho tiempo, ¿no? Y probablemente sigan teniendo bajos ROES, mientras que hay sectores que tienen retornos en capital alto y siguen teniendo retornos en capital alto por cómo está estructura del mercado y una serie de cosas que ahora comentaremos. Vale, permíteme traducir, utilities, suministros, por ejemplo, no te preocupes que es mi papel aquí, yo un poco para, porque tenemos muchísima gente de muchos niveles diferentes y ROE, return on equity, retorno sobre el capital, y también hablan de ROCE, pero no has comentado del ROCE. Es porque la gráfica es el ROE. Nosotros miramos el ROCE, o sea, al final el ROCE es el retorno sobre el capital total invertido y el ROE es solo sobre el equity. Si tú estás muy apalancado, que pasa con los bancos, puedes tener bancos que tienen un ROE muy alto teniendo un ROCE muy bajo. Lo que buscamos cuando buscas un negocio bueno es que el ROCE, en el que no sea un arbitraje financiero, apalancándome, sea con muy buen retorno, porque estoy muy apalancado, es que tenga un retorno absoluto sobre lo que invierto muy alto. Esa es la clave. Entonces, en nuestro caso, que justo yo creo que miramos que el ROCE sea muy alto. Ya, si nos ponemos muy, muy, muy técnicos, que el ROIC, o sea, el retorno en capital incremental invertido sea muy alto. O sea, yo puedo tener compañías que han tenido un ROCE histórico bajo, pero que tienen que invertir muy poco capital para ganar, para tener altos retornos en ese capital incremental invertido. Ese es uno de los parámetros de cómo lo hacemos nosotros, que tenemos como cuatro conceptos que definen nuestro universo de inversión. Uno de ellos es el ROCE, o específicamente el ROIC. Hoy hablaremos de un ejemplo para que lo veáis. Vale, en esta gráfica veo, por ejemplo, teoría, y pones Nartex, generación de cajas sostenibles, es decir, que ganen ya dinero, que estén en beneficio. Siempre. Esto es algo que los value también aprecian mucho. Por contestar un poco, inversión con altos retornos, el value busca múltiplos altos, aunque a lo mejor en este momento no están dando beneficios. Y el recorrido para seguir creciendo es evidente. Es decir, que quizás sería el punto 2 donde puede haber un poco más de diferencia. Sí, o sea, déjame que me explayé un poco sobre las diferencias de cada cosa, porque creo que es muy interesante. Y además, oye, ¿cómo generas alfa dentro de cada estrategia? Al final, como inversor, hay varias formas de generar alfa y todo lo que voy a decir es relevante. Pero cuando estás invirtiendo en una compañía de quality, lo que estás buscando es que el ROIC, ahora lo traduzco al día a día, que el ROIC sea muy superior al coste de capital, con lo cual puedas generar un retorno muy alto y muy excedente. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando inviertes en una compañía en calidad, el alfa está en... El margen que tienen estas compañías se va a expandir. ¿Por qué? Porque tienen una posición de mercado que les permite quedarse las mejoras en productividad, las mejoras por apalancamiento operativo y las subidas de precio quedárselas ellos o nosotros como accionistas. Eso es un componente. Las monopolios y oligopolios hacen que tengas esa capacidad para quedarte las mejoras de productividad. El mundo es súper competitivo. Entonces, al ser un mundo muy competitivo en la inmensa mayoría de sectores, lo que pasa es que tu coste de capital, o sea, el retorno gravita al coste marginal de capital. Si yo tengo un coste para hacer un bien el que sea y tengo pocas barreras de entrada y estoy sacando muchos retornos, entra capital que compite conmigo y tenemos unos retornos muy parecidos al coste de capital. En quality lo que estás buscando es salirte de eso. Porque tengo una posición de mercado, pensar en, que ahora vamos a poner algún ejemplo, S&P, la compañía de rating. La compañía de rating es S&P, básicamente cuando vamos a emitir un rating, porque un empresario que ha trabajado mucho, quiere acceder al mercado de capitales, tiene que tener un rating de S&P y un rating de Moody's. Y lo que les cobran S&P y Moody's por hacerles el rating no tiene nada que ver con lo que les cuesta a ellos. Tienen la capacidad de quedarse esas mejoras de productividad, ese apalancamiento operativo que comentaba antes. El alfa, el otro elemento de alfa importante en quality es la sostenibilidad del crecimiento. Al final tú lo que quieres es que una compañía pueda hacer compounding en el año 4, 5, 6. Entonces, ¿de dónde viene eso? Tú tienes una parte que a la hora de hacer due diligence o de hacer análisis se puede hacer, que es cómo son las cuotas de mercado. Si tú tienes un mercado en el cual hay alguien que está ganando cuota de mercado, yo puedo, por supuesto, hablar con las compañías y sus competidores, pero hablo con sus clientes, hablo con ex empleados de la compañía, hablo con proveedores y con eso puedo entender cómo están evolucionando las cuotas de mercado y tener visibilidad que en efecto están ganando cuota de mercado, que es muy relevante a la hora de tener esa durabilidad del crecimiento. Y algo más complejo que también hay que hacer, que es cómo está evolucionando ese crecimiento estructural que tiene la empresa en la que yo estoy invirtiendo, que ahora veréis ejemplos. Cuando tú haces value, el alfa, que también afecta cuando yo miro al alfa, viene de otras cosas. Cuando tú estás haciendo value, ¿qué estás haciendo? Estás jugando mucho más al ciclo de capital. Es altos retornos, entra mucho capital, bajan los retornos, bajan los múltiplos, no gana dinero nadie. Mueren los débiles, ese ciclo de capital vuelve. Si tú eres capaz de acertar al timing de eso, tienes un arbitraje de valoración muy grande donde vuelven a subir los retornos porque ha salido capital y ese ciclo de capital se ha cumplido. En value tienes un componente muy alto, es la capacidad de ver ese catalista. Es decir, ¿cuándo se va a dar la vuelta? Porque tu IRR, que al final esto es un juego de IRR, o sea, de retorno, si yo tengo un catalista en dos años, si yo compro algo a 50 céntimos, que creo que vale 100, y ese ciclo de capital o esa reestructuración que tenía que hacer la compañía, si usted en dos años y valoran ese activo a 100, tengo un retorno en capital muy alto. Entonces, el alfa a la hora de hacer value viene mucho más de tu capacidad, uno, de no sobrepagar, dos, tener ese catalista y tres, que es muy importante no haberte equivocado porque ese ciclo de capital resulta que lo que estaba viendo era una disrupción. Entonces, como estaba viendo una disrupción, no hay ciclo de capital sin que desaparecen. Y ya cierro, si quieres, con growth para que quede claro, porque me parece interesante a nivel formativo. En growth, tú estás mirando compañías que crecen muy rápido. Entonces, ¿dónde viene el alfa de un gestor growth? El alfa de un gestor growth viene en el TAM, o sea, el TAM es el total addressable market, o sea, el mercado potencial que tiene una compañía a nivel de dólares, ¿no? Entonces, si yo tengo un TAM muy grande, mucho más grande de lo que pensaba, en las FANGs ha pasado, las FANGs hace 7 años, la gente decía, no, están muy caras y en resultado que el TAM era mucho más grande de lo esperado porque se han globalizado y a un coste con un roce altísimo porque no tenían que invertir incrementalmente, ¿no? Y la segunda pata que es muy importante es tu capacidad de capturar el valor, o sea, el value capture, la capturación del valor creado en ese TAM que está creciendo. Entonces, cuando tú inviertes en growth, en quality y en value, los 6 factores que he comentado son muy relevantes. Tú te puedes equivocar haciendo una inversión en quality si tu captura de valor es peor, pero normalmente los factores, eso está mucho más claro en las compañías que yo estoy invirtiendo. Mi alfa no viene de ahí, viene de, se pueden quedar el margen y pueden expandir esos márgenes y pueden crecer a largo plazo y reinvirtiendo ese capital, ¿no? ¿Ha quedado claro? Da gusto, ¿eh? Da gusto cómo se explican. De verdad es que, de verdad, Tomás, yo estoy encantado de poder traer, invitar a Value School a profesionales que además seáis capaces de explicar lo que hacéis con entusiasmo, con claridad, atendiendo, por supuesto, a preguntas que podéis ya ir lanzando en el chat de YouTube y aquí en la sala, si queréis levantáis la mano, os pasamos el micrófono y la grabamos también para la retransmisión. Bueno, hemos hablado ya de definiciones, de criterios, ¿cuáles son vuestras compañías favoritas? Por ejemplo, ¿tenéis qué tipo de negocios, incluso con nombres? Creo que hay una diapositiva a continuación donde lo podéis nombrar algunas de ellas. O sea, ahora mismo entramos en nombres, pero básicamente, en el mundo de 100.000 compañías listadas, antes hablábamos de cómo muy pocas compañías añaden la mayoría del valor. Entonces, en ese concepto nosotros tenemos un universo muy pequeño, hay 120 compañías que cumplen nuestros criterios. Nada más. ¿Cuáles son nuestros criterios? Que sea un monopolio, un oligopolio, que en efecto pueda capturar ese precio, que tenga un crecimiento estructural, que no sea un crecimiento transicional por un motivo determinado, que los retornos en capital sean altos y que los sectores sean no cíclicos. La cíclicalidad, hay compañías cíclicas de calidad, el problema es que es súper difícil saber cuáles son. Entonces, en ese contexto, cuando miras, aquí hay cuatro ejemplos y os diría, esto es más como lo contamos, no es que nosotros busquemos, cuando yo miro a una compañía no busco que sea lo que llamamos raíles, pero es una forma de explicar qué tipo de compañías hay en la cartera. Entonces, tenemos una cosa que llamamos raíles, que son, o enablers, también alguna gente le llama enablers, que es ese concepto que he puesto con S&P, que es el ejemplo que soy, al final, si usted quiere acceder a ese mercado, yo vivo del trabajo de los demás. O sea, ese empresario que trabaja mucho, para acceder a un mercado cobra un peaje y no tiene una alternativa. Y ese mercado está creciendo estructuralmente porque hay una desbancarización global. Entonces, tengo la combinación de todos los factores que hemos comentado. Además, esto es un oligopolio, están Moody's, Fits, Estandampus, y son las sí o sí las autorizadas por el gobierno estadounidense, o las principales para emitir esas calificaciones. O sea, con la excepción de India, que tienes tú un propio mundo, globalmente es ese oligopolio que no va a cambiar, porque si yo quiero montar una agencia y ponerle un rating, por mucho trabajo que haga, nadie lo va a valorar. Vemos ahí Microsoft. Luego tenemos Microsoft, que está en muchas carteras. Quality me parecía un ejemplo muy bueno para poner. Al final, ¿qué es Microsoft? Cuando tú vendes en B2B entre negocios, lo que te sucede es que tú tienes una contraparte que lo que quieres es bajarte los precios. O sea, tú tienes un tío de compras que normalmente te meten un cuarto blanco sin ventanas y te achucha para bajarte los precios al año que viene. Cuando tú eres el único proveedor en B2B, eso te permite tener poder de precios. Entonces, en el caso de Microsoft, con la excepción de los que utilicéis Apple y iOS, en Office realmente es el único proveedor de ese servicio que utilizamos todos. Incluso en el Mac utilizamos Office, ¿no? Entonces, ¿qué te permite eso como monopolio? Nos han subido un 15% los precios este año y no creo que ninguno hayáis conseguido una rebaja de vuestro Microsoft porque es el único proveedor. Entonces, en B2B buscamos o eso o eso o buscamos lo que llamamos un amigo intermediario. Es decir, el que compra el producto no es el que lo paga. Entonces, eso genera un desalineamiento de incentivos donde tengo poder de precios. Pensar en el sector de ascensores, es un ejemplo muy típico, ¿no? Pues un Otis, un Kone, un Schindler, un ThyssenKrupp, ellos le venden el ascensor a una persona que es el que construye la casa, que valora una serie de cosas, pero el contrato de mantenimiento, que normalmente en el 95% de los casos es del mismo de la compañía, no lo paga él. Entonces, eso es lo que llamamos un intermediario amigo, ¿no? Entonces, en B2B buscamos ese tipo de negocios. Luego tenemos oligopolios con largo recorrido de crecimiento, donde las estructuras de mercado no son monopolios o buopolios, pero sí que tienes un sector donde igual tienes 3, 4 jugadores, donde se están ganando, el jugador líder está ganando cuota de mercado, con lo cual tienes esa tendencia de crecimiento y tienes ese crecimiento estructural. Aquí hemos puesto el ejemplo de Thermo Fisher Scientific. Nosotros en Pharma, Timo es una compañía, bueno, que cotiza en Estados Unidos, está basada en Estados Unidos y es un proveedor para las farmacéuticas. El roce de las farmacéuticas es muy alto. Hay gestores de calidad que tienen Novartis o Pfizer o la compañía farmacéutica que sea en nuestro caso. Es muy difícil, o sea, el agregado de los retornos en capital de la industria es alto, pero es muy difícil saber quién va a ser el que va a triunfar. Desde fuera e incluso desde dentro, aunque tú trabajaras en roche, no sabrías si realmente lo que están haciendo contra el cáncer es lo que va a funcionar o va a ser más bien Pfizer. Entonces, ahí puedes invertir en el que les provee a ellos de sus consumibles. O sea, aquí tienes una dinámica que es Timo, es uno de los 4 o 3 players líderes en ese sector, donde lo que está pasando es que los fármacos que utilizamos hoy en día cada vez son más complejos. Hemos pasado de moléculas simples a moléculas complejas. La intensidad en el uso de consumibles es mucho más alta y eso hace que Timo tenga ese crecimiento estructural con esa dinámica de ser más. Y luego hay otras cosas varias, ¿no? Pero por poneros un ejemplo, podría hablaros de Timo o de cualquiera de ellas. Y luego tenemos lo que llamamos raras avis. Aquí te puedes parecer un poco a value con un sesgo. Nosotros hay veces que el mercado ve algo que piensa que es estructural y nosotros pensamos que es transicional. Y ahí tenemos una oportunidad. Siempre en negocios que son de calidad. En los negocios de calidad también pasan cosas malas y cuando pasan cosas malas te generan una oportunidad. En este caso, Aon y Willis se iban a fusionar. Es un negocio de venta de servicios, básicamente, de seguros. Es un broker de seguros donde el activo lo que consigues es la gente que tienes para vender esos seguros. Es un negocio de relación. Cuando se iban a fusionar sale mucha gente. Eso hace que el crecimiento orgánico baje sustancialmente por debajo de los piers. Eso hace que el múltiplo baje. Han recontratado a esa gente. Esta película ya la hemos visto, no por fusiones, pero por otros temas históricamente. Tenemos, creemos que se va a normalizar ese crecimiento orgánico ya que han hecho la inversión. Ahora tengo el peor momento. Tengo el momento en el cual tengo la inversión hecha, con lo cual tengo el peor pie en él y todavía no tengo ese crecimiento orgánico porque tarda más en llegar, ¿no? Entonces, ahí vemos algo que creemos con nuestro audience que es transicional pero que el mercado piensa que es estructural, ¿no? Muy bien. Un pie en él, para los que no lo conozcáis, es la cuenta de pérdidas y ganancias, el profit and loss account en inglés. ¿He visto ahí un poco antes que comparabas un Rolex con un Swatch? Sí. Ahí. ¿A qué viene esa comparación? Cuando yo estoy aquí sentado diciendo es que en Quality creemos que vamos a batir a los índices propiamente de Quality, hay dos puntos que la gente dice, no sé si querérmelos, ¿no? Y esos dos puntos, el primero es la valoración y el segundo es, estás invirtiendo en compañías que conoce todo el mundo, ¿cuál es tu ángulo, no? Entonces, vamos... Ese alfa que te aportas, porque es como que estás apostando a los ganadores seguros. Bueno, entonces, hay uno en la parte del alfa y de conocer esas compañías, nosotros tenemos un proceso de inversión que es muy... Es lo que hacían en el hedge fund y en el private equity, pues, comprar información alternativa, hablar con expertos, que ya lo he comentado, es una parte fundamental y tenemos un análisis muy riguroso y muy profundo, ¿no? Que creo que hace que seamos de los que mejor conocen la mayoría de las compañías. No os creáis, también nos equivocamos, todo el mundo se equivoca y hay que aprender de esos errores, ¿no? Pero, bueno, si miramos la historia, oye, ¿qué ha pasado con un conjunto de compañías de consumo? Todas estas compañías de consumo, aquí lo que veis es el múltiplo al que podías haber comprado esas compañías hace 40 años y cuánto podías haber pagado y batir al mercado. Si te hubieras comprado L'Oreal, que por supuesto no cotizaba 280 veces PER, y hubieras pagado 280 veces PER, habrías batido al mercado, porque lo que estabas comprando, independientemente de que la valoración era más alta que la media del mercado, era mejor que el mercado. Entonces, muchas veces, cuando ahora veréis qué pagamos nosotros de media, nosotros somos muy disciplinados en la valoración, pero hay una construcción de esa valoración y eso nos permite pagar a veces más que el mercado o a veces menos que el mercado de media. Pero eso no quiere decir que no vayas a batir al mercado, porque un Swatch no es lo mismo que un Rolex. Entonces, comparaciones en términos, tengo una cartera con un PER de 6, pues es muy probable, mirándolo en la historia, que de hecho no batas al mercado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la comparación y eso es un poco la perspectiva de esos dos puntos. Vale, permíteme, si no se ven bien, aquí tenemos compañías como Altria, por ejemplo, Colgate, Hershey, Chocolates, Heineken, cerveza, PepsiCo, Pepsico, los cereales Coca-Cola, Clorox, Nestlé, Danone, es decir, PEG, Spurter & Gamble, Unilever, Diageo, Avon, Avon, en fin, Staples, que llaman en inglés, ¿no? De gran consumo, o sea, un poco la idea es, oye, tú puedes coger el gran consumo, ¿qué hubiera pasado invirtiendo en gran consumo? Que lo conocemos todos, ¿qué hubiera pasado? ¿Y qué podías haber pagado para batir al mercado? Realmente, podías haber pagado mucho más de lo que cotizaban y haber seguido batiendo al mercado. Estos números, de hecho, no son nuestros, son de otro fondo, pero es que me parece tan potente esta imagen que creo que es muy importante ser consciente de ello a la hora de reflexionar sobre qué estoy pagando en el contexto de lo que estoy comprando, ¿no? Vale, ¿qué aspecto tiene una cartera Quality? Podemos ver lo que va en la siguiente diapositiva. Ahí está. Tenemos exposición sectorial. ¿Esto es vosotros? Esto es un Artex, porque al final somos un fondo Quality. ¿Hay alguna particularidad? Que luego, si quieres, la comento, pero vamos a entrar en qué es un fondo Quality, ¿no? Un fondo Quality, lo primero que vais a ver es una exposición sectorial muy sesgada. No tenemos energía, no tenemos los sectores que he comentado antes, ¿no? No hay sectores cíclicos. Entonces, ¿qué hay? Tecnología de la información, hay industriales, que industriales, cada industrial es muy determinado, ¿no? Es como decir que hay de todo, porque son sectores de nichos. Tenemos salud, tenemos algo de consumo. De hecho, normalmente veríais más consumo en una cartera Quality. Nosotros tenemos bastante poco consumo. Y tenemos servicios de comunicación. ¿Por qué? Porque es sectores donde hay oligopolios y monopolios con crecimiento estructural, con altos retornos en capital y son no cíclicos, ¿no? Entonces, al final, eso hace que excluyas lo demás. A nivel de dónde están listadas las compañías, aquí hay una cosa que salta a la página. Casi dos tercios de la cartera están listadas en Estados Unidos. Eso no quiere decir que nuestro dinero se gane en Estados Unidos. Es como Nestlé. Si tú compras Nestlé, que podría ser, no la tenemos en cartera, pero podría ser, es una compañía de calidad que tiene muchos sectores de calidad. Nestlé gana, cotiza en Suiza, pero el 98% de lo que gana Nestlé cotiza fuera de Suiza, ¿no? Entonces, al final, si miras detrás de dónde gana el dinero, yo os diría que un 40% es Estados Unidos, un 25% es Europa y el remanente es Asia y un poquito de Latam, ¿no? Perdón, aunque me han entrado otros. ¿Qué tenemos? Bueno, y luego Nartex, pues, un par de, o sea, ¿cómo son las métricas? ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo se gana el dinero? Cuando tú haces una inversión, me da igual que sea Value, Quality o Growth, tienes tres palancas. Tienes qué pago hoy, qué múltiplo de caja genero. Puedes hacer el PER o el Free Cash Flow Yield, que es la generación de caja, el rendimiento por generación de caja, creo que se dice en español. Tienes el crecimiento de esa caja, que es muy relevante, y tienes el cambio múltiplo. Si tú piensas sobre los factores que puedes controlar como inversor de fundamentales, tú puedes controlar cuánto pagas el Free Cash Flow Yield y cuánto crece esa generación de caja. Aquí tenemos EPS Growth, que es muy parecido al crecimiento de caja en nuestras compañías, porque la conversión de caja es casi el 100%. De media es casi, es un poquito más del 100%, me tiene un working capital negativo, pero vamos, sin irme por las ramas. 4,5% y 14,5%. La suma de eso es un 19%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros asumimos que el múltiplo va a bajar, ¿vale? No sabemos qué va a pasar con el múltiplo. El múltiplo depende del mercado. Yo no he visto una industria donde haya más gente que viva de algo donde no hay ninguna evidencia que nadie sepa qué va a pasar en el mercado. O sea, después de haber estado reunido con gente muy relevante que te cuentan qué va a hacer el mercado, a nivel global nunca jamás aciertan. O sea, si estás buscando jugar el mercado, hay que tradear a corto plazo. No es un juego de fundamentales. Entonces, tienes que construir una cartera donde tengas resiliencia en tus retornos, donde los retornos no estén correlacionados entre sí. Los retornos de TMO, de Microsoft, de Willys y de S&P, no están correlacionados entre sí. Son fuentes de retornos diferentes y eso te da resiliencia en la cartera. En tecnología de la información está Microsoft, pero también está Madeus o está Unvisa. Esas compañías, los retornos no vienen del mismo factor que hacen que no tengas correlacion y hacen que tengas resiliencia a las cosas que pasan en el mundo. Hace dos años nunca hubiéramos pensado que iba a haber pandemias y guerras, pero es que es un mundo en el que hay pandemias y guerras. No, hay Blacks Wands, entonces tienes que tener esa cartera. Una particularidad nuestra es que tenemos 24 nombres, normalmente hay más nombres en los fondos. Es un tema, en nuestro caso, que creemos que la matemática te dice que si quieres sacarle alfa al índice, el punto óptimo de diversificación es entre 20 y 25 compañías. La compañía 26 no te da diversificación, pero te hace acercarte al performance del índice, o sea, al resultado del índice. Entonces, si quieres sacar alfa, matemáticamente hay que tener 24 o máximo 25, entre 20 y 25 compañías. Eso es más nuestro. Las carteras Quality tienen baja rotación. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes. En Quality tú quieres que el ROCE, retorno en capital, sea mucho más alto que el WAC y generar ese diferencial es lo que te va a dar los retornos. Si rotas mucho la cartera, no te vas a beneficiar de ese diferencial. El WAC es el coste ponderado del capital. Correcto. Yo me cuesta un 6% mi capital, genero un 18%, tengo un arbitraje del 12% que me hace ganar mucho dinero a largo plazo. Muy bien. Y nada, y ya dos matices más. Como veréis, el ROCE de nuestra cartera es del 18, el S&P es más o menos del 10, el margen de EBIT es del 27%, el margen de EBIT del S&P es del orden del 16%. Tenemos márgenes más altos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de precios. Eso es básicamente. Si pensáis en la inflación, ¿qué te da tener márgenes más altos? Te da que te afecta mucho menos la inflación. Si yo tengo, no solo tengo un duopolio o un oligopolio, puedo subir los precios. Además, si tengo un COX, un coste de materias primas para generar un bien, como en el S&P 500 del 30%, cuando sube, que es el 70% de mis costes, son las materias para generar ese bien. Si tengo un crecimiento del 10%, tengo que subir los precios a mis clientes un 7%. En nuestra cartera, eso es al revés. Tengo que subir un 3% para compensarlo. Entonces, no solo tengo más poder de precios, sino que además, para compensar los efectos inflacionarios, tengo que subir los precios menos. Muy bien, estupendo. Tomás, nos has preparado una tesis de inversión. Me has hablado de un par de compañías y, ¿te parece, entramos ya en ellas? Al ajo. Venga, sector ferroviario, nada tecnológico. Esto no es ni Staples, ni informática, ni... Esto es industriales, esto es infraestructura no regulada. O sea, bueno, vamos a hablar de... En esto invertiría Warren Buffett. Lleva alguna ferroviaria... De hecho, Warren Buffett, hay 5 compañías, ahora hablaremos de ellas listadas. Hay una sexta, que es BNSF, que es propiedad de Warren Buffett. O sea, Warren Buffett tiene fama de Value Investor. Charlie Munger convierte a Warren Buffett, yo argumentaría, en un Quality Investor, que es donde realmente ha hecho el compagno en Warren Buffett. Esa es cada... Son nombres, o sea, que lo de los nombres, etiquetas, ¿no? Son etiquetas. No... Pues adelante. Bueno, pues el sector ferroviario de transporte y mercancías. Bueno, vamos a hablar de 3 cosas. La base, o sea, qué hacen y cómo es el mercado. ¿De dónde vienen los retornos? Que es muy importante. Cuando piensas en comprar una acción, hay que ver cómo se ha generado el dinero, de dónde viene, para ver si eso se va a replicar en el futuro. Entonces, ¿de dónde vienen los retornos? Y ¿de dónde van a venir a futuro? Y por último, el caso específico de estas dos compañías, Canadian Pacific y Canadian National. Entonces, ¿qué hacen las compañías ferroviarias? Las compañías ferroviarias de transporte y mercancías, ¿vale? Es al revés que en Europa. En Europa tenemos un sistema de pasajeros muy bueno, un transporte de mercancías horrible. En Estados Unidos es al revés. Tiene un transporte de mercancías excelente y transporte de pasajeros es un auténtico desastre. Bueno, ¿qué hacen las compañías? Básicamente, transportan mercancías. ¿A qué estás apalancado? Dos tercios es producción industrial, un tercio es consumo. Estás transportando madera, estás transportando grano para trigo, para comer, estás transportando fertilizantes, estás transportando madera, estás transportando metales, coches, todo tipo de bienes. Aquí tenéis una gráfica donde salen las cosas. ¿Cómo es la estructura de costes? Tú tienes un sector donde básicamente tengo un 20% de mis costes, es el mantenimiento de las vías ferroviarias, otro 20% es el personal, un 10% es la depreciación y un 10% es el combustible. Eso me deja un margen de EBIT del 40%. Eso es una burrada. Si miráis lo que mirábamos antes, el margen de EBIT es dos veces y media el margen de EBIT del SP500, muchísimo más que el IBEX, que tiene un margen de EBIT sustancialmente más bajo. Entonces tiene unos márgenes muy altos estas compañías, unos roces razonables. Irán del 10, ahora son más bien de 14, luego hablaremos, pero el retorno incremental en capital es muy alto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente tú tienes, si vas a tener transporte a larga distancia, tienes una alternativa, transportarlo por tren. Si vas a transportar grano de Canadá al sur de Estados Unidos, tienes que transportarlo ferroviariamente. Luego tienes un punto intermedio, que es entre 500 y 1.500 millas, donde compites con los camiones. Yo puedo mandarlo por camión o puedo mandarlo por tren. Y hay los criterios de compra, los key purchase criteria, que les llamamos los criterios de compra, son el coste, cuánto me cuesta, cuál es la fiabilidad de servicio, cuál es la frecuencia y cuánto tarda. Y ahora hablaremos de las diferencias. A día de hoy un 40% se transporta de toneladas millas, se transporta por camión, un 30% por tren y el remanente de otras maneras. Lo más importante es que en términos económicos, solo un 10% es en tren, sustancialmente más barato. ¿Cómo es la estructura del mercado? Tú tienes tres duopolios. Tienes un duopolio en el norte, que es Canadá en Pacific y Canadá en Nacional. Tienes un duopolio al oeste, bueno, en el norte y bajando a México y a Florida. Tienes al oeste del Mississippi, VNSF, Burlington, Santa Fe, que es de Warren Buffett. Tienes Union Pacific, que está listada. Y a la derecha tienes CSX y Norfolk Southern, con redes mucho más complejas, porque básicamente dos tercios de la población viven aquí. Tienes, pues unas redes mucho más complejas. ¿Qué barreras de entrada tiene este negocio? Muy altas. Estas compañías se construyeron hace 200 años. Es imposible replicar la infraestructura. O sea, el coste de crear una nueva red ferroviaria no es viable. O sea, tienes un problema que es que nadie quiere en su jardín una red ferroviaria. Entonces, esta infraestructura que lleva 200 años utilizándose, no se puede crear una alternativa. Realmente tienes tres duopolios que compiten en su duopolio, pero no compiten fuera de ello. Muy bien. Va a grandes rasgos. Market capitalización bursátil de entre 60 y 140 billion, ingresos de entre 14 y 8 y márgenes operativos en el rango del 40%. Luego hay matices. Bueno, lo que tú comentabas de que la estructura ya no se va a volver a construir porque cuesta una fortuna. Es lo que dio lugar a esas grandes fortunas, los Robert Barons, que los llaman en Estados Unidos, ¿no? De los Vanderbilt, los de... Cuando empezó el Dow Jones, el famoso Dow Jones, el 60% eran compañías ferroviarias. Eso se consolidó y creó esta estructura duopolística en estas geografías. La riqueza antigua en Estados Unidos procede de aquella época donde estaba todo por hacer. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen los retornos? Que es muy importante. ¿Qué ha pasado? Pues si tú miras un... Hemos vivido el sector tecnológico y el crecimiento de la tecnología. Este sector, el sector en general, ha hecho a 10 años con dividendos reinvertidos, nosotros siempre miramos con dividendos reinvertidos, 5,4 veces tu dinero. Y el SP500 es 4,6 veces. Y aquí no había ningún afán. O sea, has batido forma relevante al SP500 que ha batido sustancialmente al MSA World y a otros índices, ¿no? ¿Desde dónde viene esa creación de valor? Pues tienes un poquito, ha sido expansión de múltiplo, ¿no? Si tú miras, hace 10 años estamos en el 2012, con lo cual la expansión de múltiplo ha sido en parte en este sector menos que en el SP500. El SP500 ha expandido más en múltiplo. Más o menos un 18% ha sido expansión de múltiplo. El otro 82% de generación de valor viene de los viviendos de la caja generada, viviendos reinvertidos y sobre todo recompra de acciones y del motor que hay que es el crecimiento de las ganancias. O sea, el motor principal aquí es el crecimiento de las ganancias, que es lo que te permite generar esa caja, reinvertirlo en tu compañía, hacer esas recompras de acciones que magnifica ese retorno, ¿no? Entonces, al final, vamos a desagregar de dónde ha venido ese crecimiento de las ganancias. Entonces, si empezamos en la PL o en la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a empezar por los ingresos. El volumen en este sector no ha crecido. O sea, es un sector que ha batido en 10 años al SP500, pero la cantidad de mercancía transportada no ha crecido. Ha decrecido un 1% anual. Eso llama mucho la atención, por lo menos a mí, si no consigo que os interese esto, soy un muy mal comunicador, porque realmente es excepcional. Que hemos visto que los precios sí han crecido de manera relevante. Han crecido más o menos 50 puntos básicos más rápidos que la inflación, han crecido un 3% en los últimos 5 años, un 2,6%, esto es anualmente, ¿no? A un KGAR, a un Compounded Growth Annual Rate, del 2,3 a 10 años y 3% en los últimos 5 años. Entonces, esa estructura duopolística nos ha dado un poder de precios que ha permitido que crezcan las ventas. Pero el gran generador, los ingresos han sido un 20% de esa generación de valor. El gran generador ha sido la expansión de márgenes, donde hemos visto que los márgenes se han expandido de, o sea, los costes totales eran un 71% y han pasado a ser un 58%, ¿no? Eso a nivel expansión de cuánto dinero ha ganado, si tuviéramos el mismo margen, se han expandido un 40% el EBIT, ¿no? Entonces, si lo miráis de otra manera, en términos absolutos, hemos convertido 11 billion de ingresos en un EBIT, o sea, no ganancias, pero antes de impuestos y tax, en más, en casi 12 billion. O sea, una creación de valor enorme por esa expansión de márgenes. Entonces, aquí la gran fuente ha sido la expansión de márgenes, que ha venido de edad por un, y a los que os gusta leer, hay un libro, hay varios libros de este señor, que se llama Hunter Harrison, que revolucionó la industria. Esta industria era la típica industria oligopolística, gubernamental, que estaba mal gestionada, donde imaginaros que ahora cuando subís en un avión o subís en un EasyJet y tuviéramos que esperar a que entrara el último pasajero para que saliera el avión. Así es como funcionaba la industria ferroviaria. Este señor que engloba el concepto de retorno en capital, cambia la industria porque empieza a hacer lo que se llama Precision Shedded Railroading, que es PSR. Básicamente vamos a gestionar esto para maximizar el retorno en activos. Si tú duplicas la velocidad de tus trenes, duplicas tu capacidad sin tener que tener más activos. Si tú alargas los trenes, pones más peso en los trenes, cobras en función del horario y haces un precio subastado, como tú quieres ir a Londres a las 7 de la tarde, es diferente un viernes que si quieres ir el martes a la 1. Integra esa serie de conceptos y cambia, hace varias reestructuraciones, donde cambia completamente la estructura de márgenes. Si reestructura el Union Central, reestructura Canadian National, Canadian Pacific, CSX, y luego su discípulo, Jim Bena, ha reestructurado recientemente Union Pacific. El único que no ha utilizado el Precision Shedded Railroading es Warren Buffett, que le pasa un poco como con Progressive y Geico, que son compañías listadas que tienen mejores márgenes y le meten presión en las reuniones anuales. Entonces, bueno, ha habido un cambio en cómo se operaba en esta industria que ha generado mucho, que ha generado esa expansión de retornos. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Pues hoy las palancas de retornos van a haber márgenes, por supuesto, porque de lo que se ha hecho queda mucho por hacer en la parte tecnológica, en la parte de expansión de trenes, en la parte de optimización de red, y eso va a generar expansión de márgenes. El precio continuará siendo, y ahora veremos por qué, probablemente una palanca que se acelerará, incluso por un tema de competencia con respecto a los camiones. Y por último, lo más relevante es que el volumen, que ha sido una palanca algo que iba en nuestra contra, hemos visto los números y ahora se está acelerando ese crecimiento de volumen, por tres factores fundamentales. El SG, el famoso SG, la relocalización de la industria en Estados Unidos, y el mayor, la cuota de mercado con respecto a los camiones, ¿no? Entonces, vamos a tratar cada uno de estos temas brevemente para no expandirme en el tiempo. A nivel SG, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú, el argumento para transportar por tren es que emiten cuatro veces menos que lo que emite un camión. Entonces, a día de hoy, como sabéis, los que estáis involucrados en el sector y alguno habrá que invierta en tabaco, es muy difícil saber, oye, esta tendencia al SG no importa hasta que importa muchísimo. Y esto lo estamos viendo nosotros en las encuestas y en las discusiones con clientes. Aquí tenéis dos clientes muy grandes, uno es International Paper, que es el mayor productor de papel. Ellos te dicen, tenemos varios grupos de trabajo enfocados a cómo podemos mover más volumen al sector ferroviario porque tenemos que bajar las emisiones. Es un mandato que tenemos desde nuestro board, desde nuestro consejo de dirección. Y luego tienes otros como General Mills, que es un productor de gran consumo de, bueno, chiles, vende cereales, etcétera. Y que dice, el SG es muy importante, pero todavía en el transporte no es una prioridad. Lo que nos importa es el coste, que lo pone por aquí, y al importarnos más el coste estamos vetando. Pero el tema SG está pegando y está siendo un factor que es dentro de la tesis lo más difícil de discernir en ese cambio de volumen, pero que es real y que estamos viendo hablando con las compañías que hablamos. El segundo componente es la producción industrial. Si tú miras la producción industrial en Estados Unidos, la economía estadounidense ha ido gravitando a una economía de servicio muy grande. Entonces, hemos tenido la guerra de Ucrania, hemos tenido COVID, dos desastres horribles, pero que está generando un movimiento en el cual las cadenas de suministro se quieren acercar. Entonces, al acercar las cadenas de suministro, la producción industrial va a crecer. Aquí tenéis, pues hay una encuesta de Deloitte que he puesto esto porque es público básicamente, pero es un 24% de los directivos en producción industrial están viendo cómo acercar las cadenas de valor de producción a América del Norte, ¿no? Para tener esa visibilidad en las cadenas de suministro. Entonces, es un tema muy real. El segundo tema que habréis visto muchísimas pitches, muchísimas tesis de inversión sobre la infrainversión que hay en infraestructura y en el sector de vivienda, eso se está dando. Con lo cual, yo siendo muy poco amigo de las predicciones macroeconómicas, sí que hay bastante evidencia de que esa producción industrial que ha crecido al 0,9% en un entorno en el que el GDP crecía al 2,5-3%, se está dando la vuelta y esa producción industrial está siendo, se está acelerando en Estados Unidos por estos motivos. Y el tercer tema específico a las canadienses es el suministro de grano y potasa, se dice en español, que es un fertilizante que se produce en Canadá. Ya no se va a importar desde Ucrania, obviamente, sino que se va a gravitar mucho más. Es decir, que contra el offshoring, que sería llevar a otros países parte de las actividades de los insumos, lo vamos a traer a casa para que si vuelve a ocurrir algo parecido no estemos tan expuestos a riesgos en otros países. Sobre todo en Estados Unidos, en este caso ha aplicado en particular a Estados Unidos, pero es una tendencia que hablando con las compañías industriales que nosotros invertimos y que se ven los números, básicamente. O sea, si tú mires la producción industrial y cómo está evolucionando y cómo en relación al GDP con el multiplicador que tiene, es obvio que está pasando. El único factor también importante es, tú antes estabas invirtiendo en una industria en la que tenías un viento de cara horrible, que es que el 23% de lo que transportaba esta industria era el carbón. Y en Estados Unidos hemos visto una transición energética con todo el siel de carbón a gas, con lo cual ese carbón que transportamos se ha dejado de transportar porque ya no se consume. Y ahora es solo un 10%. La industria habría crecido en vez de un 20% en ese periodo de 10 años a nivel de ingresos un 40% excluyendo el carbón. Entonces, ese crecimiento está ahí y este viento de cara es muy inferior ahora porque el terminal ese 10% es carbón para el sector metalúrgico que va a crecer con el crecimiento de la producción industrial y carbón para la exportación. Entonces, obviamente, el terminal no es cero, no es que vas a pasar del 10% a cero. Entonces, esos volúmenes, esa tesis de volumen es un motivo relevante por el cual se están acelerando los volúmenes. Y el último tema que está, slide más, para que la lean los demás, a vosotros la cuento porque esta no hay quien lo lea con tanta letra, os diría que es estructural y muy relevante. O sea, cuando tú comparas en esa transición, en esos transportes intermedios con respecto a camiones, han pasado dos cosas. Los camiones tienen una estructura de costes donde el precio de combustible y el personal es el 50% de costes. Entonces, ¿qué pasa con el personal? Que no hay camioneros suficientes en Estados Unidos. Al no haber camioneros suficientes en Estados Unidos, el coste de personal está subiendo enormemente, habréis visto seguro alguna historia si leéis la prensa. Eso hace que los clientes estén planteándose estratégicamente cuánto volumen están dispuestos a disponer, no solo desde un tema de vista de precios, sino estratégicamente que aquí tenéis algún quote, alguna cita de algunas de nuestras entrevistas con lo que dicen. Realmente nosotros estratégicamente no podemos depender de este sector en la medida en la que dependemos. Entonces, tienes esa dinámica que no solo te hace más competitivo a nivel coste sino también estratégicamente. Y luego ha pasado otra cosa muy relevante que es que el nivel de inventario, o sea, de esa gestión just in time que se hace a nivel industrial, o sea, la gestión de muy Paco Inventario para ser eficiente en el capital, con las cadenas de suministro y la fragilidad se ha subido un poquito el inventario. Eso es muy relevante a la hora de elegir trenes o camiones porque el punto fuerte que tiene el transporte por camiones es que tú sabes cuándo va a llegar más o menos dos horas. Cuando tú transportas por tren es más o menos un día. Eso lo están mejorando pero es más o menos un día. Cuando tú no tenías inventario el más o menos dos horas era muy relevante con lo cual destinabas parte a camiones. Ahora, como el coste es mucho más bajo y tengo un inventario más alto en el coste y esa variable no es tan importante hace que destines más a camiones. Y ahí pues veis en ferrocarril es realmente la dirección en la que queremos avanzar con todos nuestros clientes. Es lo que dice uno de los clientes importantes logísticos. Vemos esa evidencia que creemos que es una tendencia estructural que se está realizando. ¿Qué es importante? Que con un sector de costes fijos el volumen tiene un marginal del 60%. Entonces, eso hace que tus márgenes se expandan de forma muy relevante con la unidad de volumen siguiente que vas a tener. Entonces, nosotros a nivel industria creemos que la industria sigue siendo muy atractiva que las fuentes de retorno van a seguir siendo el margen una relevante pero ahora vamos a tener la combinación muy potente del precio y volumen y la marginalidad que genera eso. Ahora bien, ¿dónde inviertes? Porque tú tienes 5 compañías cuando tú eres un inversor puedes invertir en un sector o puedes invertir en una compañía. Entonces, hay 3 compañías en Estados Unidos, la cuarta la tiene Warren Buffett y tienes 2 compañías canadienses. Si inviertes en las canadienses tienes menos competencia con el sector de camiones por un tema de las distancias y de cómo son las carreteras en las distancias de transporte en Canadá y tienes menos riesgo regulatorio porque en Estados Unidos el STV siempre es un pelín más de riesgo regulatorio. A nivel utilización de capital hay un argumento que yo con el trabajo que hemos hecho no he acabado de comprar es que se argumenta que van a ser más eficientes en el uso de capital las estadounidenses por un tema de que tienen menos utilización de las redes pero en mi opinión eso viene más por las redes de carbón que no se solapan. O sea, si tú dejas de transportar carbón no tienes la capacidad en esas vías de carbón que salían de la mina de carbón de empezar a transportar en ese raíl materiales de consumo. Entonces, bueno, hay un debate en la industria a nivel inversor que a alguno que le divierta pues encantado de expandirme pero bueno, eso es uno de los factores. Entonces, las canadienses en general crecen más rápido y son un poco más caras. Lo importante es qué está pasando a nivel idiosincrático en las canadienses. Hay dos cosas, tenemos dos compañías Canadian Pacific y Canadian National. Súper raro que nosotros invirtamos en dos compañías del sector. Siempre invertimos en el ganador. Que hay una excepción porque tenemos dos fuentes de retornos que están relacionadas pero que también tienen sus idiosincráticas muy potentes. En Canadian Pacific hay una fusión, se está fusionando, ahí tenéis un mapa pero básicamente Canadian Pacific tiene una red, una huella que baja hasta Kansas y ahora se está fusionando con Kansas City Southern que es KCS que va a bajar de Kansas a México. Eso tiene una potencia a la hora de, hay unas sinergias a la hora de abrir nuevos mercados enormes. Tú cuando transportas, tener un exchange, o sea, un cambio de, que la mercancía pase de BNSF a CSX, te genera un coste de fricción que hace que haya mucha mercancía que no viaja por ese interchange. Al haber esta fusión y tener un único operador se abren nuevos mercados. Puedo transportar grano de Canadá al sur de Estados Unidos, puedo transportar componentes automobilísticos a Detroit, no desde México. Entonces, eso que con las conversaciones que hemos tenido con expertos y con la compañía, inicialmente que tuvieran unas sinergias de 780 millones de euros, ahora creen que van a ser un billion, eso es un 16% y un 20% del EBITDA combinado y las ganancias combinadas. Es muy relevante y muy potente. Entonces, creemos que esta fusión va a ser transformacional y además el gestor que es Keith Krill, que es el management team o el equipo gestor os diría que es el mejor de la industria en esta compañía, va a implementar ese PSR en KCS, que le da mucha potencia. Entonces, cuando tú haces los números en el modelo, ¿qué es lo que ves? Un crecimiento de 2-3% en volumen, un crecimiento de 2-3% en precio, esas sinergias nos van a dar un retorno esperado con el ROIC incremental que tienen en el orden del 15-16%. Eso que buscamos, asumiendo un riesgo relativamente, en nuestra opinión, una dispersión a largo plazo de retornos muy baja, que es un poco lo que estamos buscando que hemos comentado antes. Muy bien. Luego tienes Canadian National, es una historia un poco diferente, aquí era la primera, Hunter Harrison reestructuró primero el líneos central, luego reestructuró Canadian National, en los últimos 10 años o sobre todo 5 cogieron las manos unos gestores más bien burócratas que han gestionado la compañía relativamente mal y como en general nosotros no invertimos en reestructuraciones operativas a menos que haya mucha evidencia de que seas capaz, o sea, somos muy escépticos. En este caso hemos visto esto 5 veces en la industria y hay que hacer lo que hay que hacer, entonces un activista hizo que se cambiara el CEO, ha cambiado lo que está haciendo la compañía y está focalizada en incrementar la velocidad en una cosa que es pulir la cartera de negocio que básicamente quiere decir vamos a quitarnos de medio los clientes donde no estamos ganando dinero y vamos a impulsar el crecimiento focalizados en precio. Entonces esto nos da convicción en que deberíamos volver a una estructura de márgenes donde hemos perdido un 5% de margen de EBIT a un margen más normalizado en línea con la industria y con la capacidad de la huella que tienen ellos que tienen probablemente es la mejor red de la industria. Entonces bueno, aquí ya un matiz que es muy típico de cómo pensamos nosotros cuando hacemos inversión en calidad específicamente en Gartex. Aquí la clave es el efecto de segundo orden. Tú tienes un competidor que era poco disciplinado en precios y eso hacía que la disciplina de precios no fuera tan alta como podía ser en un duopolio. La CEO que ha entrado viene, si lo adivináis de dónde viene, de Canadian Pacific. Esto va a generar una certidumbre y podemos hablar de la moralidad de los precios. Es algo independiente para el valor añadido que tienen es la forma de transporte sustancialmente más barata que la alternativa y tienen un poder de precios muy alto. Eso baja la volatilidad, ese efecto de segundo orden baja la volatilidad para nosotros como inversores y nos da más certidumbre en ese crecimiento. Entonces este efecto de segundo orden es muy relevante para nosotros a la hora de invertir en ese sector. Que el que estaba rompiendo esa disciplina ya no la está rompiendo y veremos esos efectos. Y luego hay otra serie de cosas pero bueno, no me quiero enrollar en exceso en específicas. ¿Estáis invertidas en las dos entonces? Estamos, que es muy inusual, creo que es el único caso estamos invertidos en las dos. Desde principios de año estamos invertidos en las compañías. ¿Risgos relevantes? Bueno, aquí tenéis un riesgo que es la regulación que hay que monitorizarlo. Aquí hay el Surface Transportation Board que es el gobierno regulatorio. Es un sector no regulado en Estados Unidos desde el punto de vista de precios. Siempre hace ruido y lo hay que monitorizarlo. En nuestro caso llevamos 20 años viendo esto. Al Surface Transportation Board le interesa que el volumen vaya al sector de ferrocarril porque si tú piensas en el sector de ferrocarril no solo emites menos gases sino que además quitas el tráfico que es una forma de polución enorme y además las carreteras las mantiene el Estado, las líneas de ferrocarril las mantienen las propias compañías. Entonces, al final hay un interés de que graviten volúmenes a ese sector pero hay que monitorizarlo. El segundo es el tema de la recesión y la ciclicalidad. Hemos visto dos recientes os diría el COVID y hemos visto el 2007. En el COVID bajaron los ingresos un 9% el EBIT bajó un 7% en 2008 2009 que fue cuando realmente vino maldadas bajaron los volúmenes o sea bajaron los ingresos un 13% y el EBIT un 20%. Yo argumentaría que no es una analogía tan buena porque la estructura de márgenes era diferente de la industria. ¿Qué es lo relevante? ¿Cuál es tu horizonte temporal? Al año siguiente en ambos casos o sea en el 2010 en el 2021 ambas compañías estaban por encima de máximos históricos estas dos y el sector estaba por encima de máximos históricos. O sea esas poder de precios ese crecimiento en volumen estructural que creemos que va a hacer las hace más resilientes esa ciclicalidad que es lo que nos permite invertir en el sector. Y luego un sector a monitorizar es cómo evoluciona el tema de los camiones nosotros hablamos con Volvo hablamos con los productores de camión queda mucho tiempo para que veamos los camiones eléctricos o que se conduzcan solos autónomos que habrá que monitorizar como riesgo. Así que aquí me callo cumple los criterios ¿Qué test tenemos? Es un monopolio es un mercado con crecimiento estructural tiene retorno incremental en capital y es una industria con baja ciclicalidad en este caso cumple los cuatro criterios y por eso podemos invertir en esta compañía. Bueno, perfecto vaya clase magistral que nos has dado ha sido masterclass encuentro con un gestor pero no nos habéis dicho ¿cómo os pueden encontrar? porque Nartex Capital es contratable en España ¿dónde estáis? ¿redes sociales? ¿dirección de correo? ¿quien quiera informarse acerca del fondo ¿cómo se encuentra? Bueno, la dirección de correo sería ig arroba nartexcap.com tenemos una web donde podéis encontrarnos y podéis escribirnos a info arroba nartexcap.com y estamos en las plataformas estamos en Orphans y estamos en Inversys con lo cual nos puedes contratar a través de cualquier de cualquier banco normalmente y a cualquier plataforma ¿no? un MyInvestor o similar pues estamos en esas plataformas Yo siempre digo que una forma estupenda de hacer el gestor y su carrera y cómo lo hacen es leyendo las cartas trimestrales que envían a los partícipes ¿están disponibles las vuestras en la web? No, pero si nos las pedís individualmente os las tenemos la ficha mensual pero las cartas son para los inversores si las pedís seguro que las compartiremos obviamente ahí veréis exactamente cómo invertimos ¿no? qué hacemos Perfecto ¿quién tiene la primera pregunta en sala para Tomás? Muy bien mientras sale yo voy a hacerte Tomás alguna de las que han hecho por aquí Hola Tomás gracias por la presentación dice Javier Serrano vale lo voy a poner en pantalla gracias por la presentación ¿cuánto volumen puede quitar? se está viendo en YouTube esa pantalla me refiero ¿cuánto volumen puede quitar un hipotético camión autónomo en el medio a largo plazo? entiendo que solo en multimodal porque bulk en granel no estaría amenazado te pregunta Javier Serrano Pues Javier yo creo que es una pregunta que hay que ir asesorando a largo plazo es muy difícil de saber a día de hoy porque no sabemos cómo son los los economics de ese modelo de transporte entonces la realidad es que hay que ir analizándolo a día de hoy puedes tener estimaciones pero son totalmente artificiales esa es la respuesta la respuesta real o sea al final antes de que lleguen los camiones autónomos van a llegar los trenes autónomos todavía tenemos trenes que están conducidos que van por una vía ¿no? entonces bueno esa es la clave y luego la implicación cuando miramos esto de cerca la implicación que tiene un conjunto de camiones largo que se ha hablado mucho de ellos en una carretera a la hora de generar atascos es enorme entonces tiene una complejidad asociada nada fácil porque solo pueden viajar por la noche o sea hay una serie de problemas que tenemos que ver cómo evolucionan pero a día de hoy no parece que sea algo que pueda realmente impactar pero que hay que mirar porque hay que ir mirándolo y remirando tu tesis constantemente vale preguntas en sala aquí tenemos mientras le llega el micrófono no te hago yo otra comando Baker dice la pongo en pantalla y toda esa relocalización de la que comentábamos en el Near Shoring a cualquier coste eso cuesta dinero cuesta claro claro que cuesta dinero el tema es que si tú miras cómo está evolucionando la industria vale había un arbitraje de gran industria por ejemplo textil en China que hay que que es ese tipo de industria ¿no? al robotizarse la industria y ser el coste humano mucho más bajo que es algo que está pasando y es una tendencia que vemos es un coste mucho más asociado a la depreciación ¿no? donde se repaga más rápido entonces ahí a cualquier coste es por eso hay un 24% de personas que están mirando esa relocalización el tema es que un pequeño cambio en esa relocalización tiene un impacto en volúmenes y en márgenes gigantesco ¿no? esa es la segunda derivada es lo más relevante oye te escucho Tomás y yo no no puedo evitar preguntarme ¿deas clase en algún sitio? porque explicas muy bien ¿no? he contado esto lo de los camiones lo de las lo de la la inversión en calidad lo he contado alguna vez cuando cuento hablo con inversores esto de los trenes es la primera vez lo digo porque a veces nos preguntan ¿eh? dar algún máster de algún programa de inversión que me apunto que me ha encantado la explicación tenemos una pregunta en tercera fila adelante hay que encenderlo ahí muy bueno Celina está en verde si corres el interruptor hacia arriba está en verde y abajo también sí en principio debería sonar a ver sí ahora ahora estamos sí bueno te quería preguntar un poco sobre una opinión de meta he visto que la teníais en el folleto de marzo como la primera posición y que evidentemente por el mal desempeño en los últimos meses se ha perdido un poco de valor dentro de o peso dentro del fondo pero quería saber cuál era un poco tu opinión sobre el desempeño que puede tener en los próximos 3-5 años sí o sea no es una de las posiciones más grandes de la cartera sí que está en el top 10 o sea que es una posición que tenemos y seguimos teniendo es una respuesta muy larga con lo cual voy a intentar ser breve y luego encantado de tenerlo al final el negocio de meta tiene dos componentes es un negocio de engagement de que la audiencia siga viendo el producto en este caso Facebook para gente mayor y en mercados emergentes Instagram en Europa y América del Norte y Whatsapp que no está monetizado a día de hoy entonces es que la gente siga viendo su producto y luego que el ROA el retorno que ofrezca a sus clientes sea alto entonces que vemos nosotros que hemos hablado o leído con 70 entrevistas con expertos de industria que es lo que vemos y sobre qué va la tesis de meta meta ha bajado mucho porque ha tenido la combinación peor TikTok atacando el engagement ha tenido que el ROA ha cambiado porque ha cambiado la información que tenían que les daba Apple con el iOS 14 ha quitado la información que le daba a meta para poder probar a sus clientes que en efecto la publicidad que estaban haciendo tenía buen retorno y por último Mark que está invirtiendo Mark Zuckerberg que está invirtiendo en el metaverso que en nuestro caso vale menos 50 billion o sea no es una apuesta al metaverso entonces ¿qué vemos en publicidad digital? y luego además tienes las preocupaciones de la ciclicalidad entonces es un poco la compramos cuando empezamos a ver todo este aborágine y cuando lo que vemos nosotros es que es mucho más transicional que estructural en el tema de Tik Tok hay que ver cómo evoluciona Reels obviamente que es el producto competidor pero creemos que Tik Tok compite mucho con YouTube con la forma de consumo la vida social de la gente no está en Tok Tok en Tik Tok te entretienes la vida social de la gente está en Instagram mi llamada a lo que abre la gente primero es Instagram y luego se va a Tik Tok si consigo tener un algoritmo que me dé buen contenido me meteré en Reels en el largo plazo vemos cierta evidencia de eso si haces encuestas ves que la gente el 80-90% de la gente se quitaría mucho antes Tik Tok que Reels y hay que ver cómo evoluciona ese factor si lo hemos visto hacer antes ya Facebook tiene una capacidad de invertir mucho más grande hoy ha salido noticias por ejemplo de cómo están incentivando a los creadores que van a cambiar la segunda pata que es la más importante para la tesis en mi opinión porque creo que lo de Tik Tok no es tan relevante como parecen las noticias es el ROA que tú ofreces a tus clientes hayas tenido dos impactos tienes un impacto que es yo no te puedo demostrar a ti cliente que tengo buenos retornos entonces ahí cuando ves lo que ha hecho Meta instalando el API si tú piensas en los clientes que tiene Meta tienes algunos clientes muy grandes y la inmensa mayoría son clientes pequeños cuando ves lo que están haciendo los clientes grandes que han instalado ya el conversion API o sea el API para probar la conversación la conversión no la conversación ves es que funciona y que podemos probar ese ROA ese es el primer paso tengo que probar que te sigo dando buen retorno porque Facebook el negocio de Facebook es increíble o sea ha conseguido hacer un performance una publicidad en performance que no se ha visto en ningún lado o sea ha creado miles de negocios globales ese tipo de targeting de consumo entonces la capacidad de probar ese ROA va a hacer que vuelva la publicidad y creemos que eso es muy difícil saber cuándo pero ya vemos evidencia de que eso está pasando y hay que ver qué pasa que esa cola de clientes de clientes la instalen y eso tardará y no sé cuánto tardará pero volverá al precio y luego tienes otra parte que es que el algoritmo ha bajado en efectividad porque la información que tenía el algoritmo era peor entonces tienes que reprogramar ese algoritmo ahí hay parte que se ha perdido en señal y parte que se está recuperando en señal con lo que están haciendo creemos que desde el punto de vista de la data que tienen ellos a nivel third party o first party data eso está cambiando y el first party data si hay alguien que puede invertir para definir y tener esa información ellos son probablemente los mejores para tenerlo bueno y si acaba no bueno y ya vale voy a permitirte perdóname no vamos a repreguntar de acuerdo hay otra pregunta en sala vamos a pasar aquí el micrófono un par de ellas más y cerramos porque ya son ya llevamos una hora y cuarta aproximadamente ahí sí sí está vale ¿me escucha vi? sí no la pregunta era o sea qué efecto tiene el precio del dinero o sea que el precio del dinero ya es más caro o sea cuál es el impacto que realmente ha tenido el precio del dinero en las caídas de la FA o sea porque lo hemos visto en Facebook en Netflix se está viendo también en en la aplicación china no recuerdo el nombre pero o sea el coste que suba el coste del dinero impacta obviamente al descuento de flujos de caja entonces ha tenido efecto muchísimo efecto en las compañías de growth que no ganaban dinero eso ha sido brutal tenemos un montón de compañías que han bajado 80-90% yo argumentaría que también había una burbuja o sea llegó un momento en que eso no tenía ningún sentido entonces al final a tu pregunta específicamente pero no me quiero que por programas en las FAN yo creo que ha habido en el caso de Meta que después de de ese problema fue cuando entramos nosotros y demasiado pronto y habrá que ver cómo evoluciona es muy difícil hacer también de mercado ha habido un tema en el modelo de negocio en el caso de Netflix claramente ha habido un tema fuerte en el modelo de negocio Netflix no te diría que es una compañía que nunca ha entrado en nuestro criterio de inversión Google también ha bajado que ha bajado un 20 y pico no sé depende del día ¿no? por ciento porque ha bajado todo porque han subido los tipos pero sobre todo por el miedo a la recesión ¿no? eso es lo que vemos más sobre entonces depende un poco de la compañía pero obviamente a tipos más altos hay una corrección de mercado ¿dónde estamos ahora? pues ahora mismo los múltiplos que tenemos en relación a dónde está en el largo plazo lo importante son las tasas a largo plazo parece que es un buen momento para invertir pero no me hagáis ni caso porque yo he lanzado un fondo a principios de este año no creo en el timing de mercado y el mercado ha caído un 20% gracias a Dios un 20 y pico no se está yendo suficientemente bien pero bueno no me hagáis caso en cuanto al timing de mercado eso es importante de acuerdo todos los comentarios que hacemos referidos a empresas no se tomen por favor como recomendaciones de inversión porque no se trata de eso ni podemos hacerlo como Value School y tampoco nunca el invitado lo hace como recomendación sino como respuesta a preguntas y es para educarnos para aprender un espectador Abel V ha mandado 3 preguntas Abel voy a pasar una para que no nos vayamos mucho de tiempo te paso la primera la pongo ahora mismo en pantalla y te la leo no es mucho no es mucho dice Abel 24 posiciones en cartera para superar al mercado no deberíais reducir las posiciones si nos fijamos en Warren Buffett que tiene el 80% invertido en 5 de sus mejores apuestas yo creo que si tú miras es maravilloso es que hay muchísima información entonces Warren Buffett es un caso muy particular donde él no vende y entonces el efecto del compounding ha hecho que crezcan mucho sus posiciones pero si tú coges y miras qué tipo de 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 fondos han batido a largo plazo a las compañías al final un 15% de los fondos baten a 10 años al SP500 más o menos un poquito más depende de la data si ves qué tipos de fondos hay yo te argumentaría que hay dos tipos de fondos hay fondos que están muy concentrados o sea a mí me parece que es un poco el problema de los monos si tú pones a 300 monos a tirar cara o cruz al final te quedan dos monos que dices cómo tiran cara esos monos de bien pues no sé si eran monos que estaban tirando al azar o realmente es que saben tirar cara o cruz muy bien entonces yo me focalizo más en los inversores diversificados y lo que ves es que muchos siguen nuestra estrategia y es una forma que te da la capacidad de batir al mercado de forma consistente asumiendo poco riesgo los fondos que tienen 10 posiciones hay que ver hay que ver cuántos hay que han batido a largo plazo que es una cosa a la que te invito y encantado de comentar a largo plazo pero no son tantos porque al final te acaban te acaban pasando Facebook que estabas largo Facebook te acaban pasando adobes y tienes unas pérdidas tan grandes en esa concentración que es difícil recuperar esa esa ganancia ¿no? Tomás además del vídeo que estamos haciendo ahora para Value School ¿has conseguido entrevistas o tienes más material de entrevistas o podcast o yo creo que tenemos ¿se es que has hecho en YouTube? ¿Tenéis canal? No tenemos canal de YouTube ni desafortunadamente tenemos tiempo para hacer el canal de YouTube porque estamos muy ocupados en gestionar en mi caso y en la relación con los inversores con el que os invito a que contactéis que es muy bueno ¿Le pide su dirección de correo? IG arroba nartexcap.com ¿vale? o info arroba nartexcap.com en la web y obviamente os contestará alguien de NX Somos casi un privilegiado tenemos la privilegia de tener unos pocos vídeos además de una hora y cuarta una masterclass de Tomás Marabert Bueno, masterclass masterclass Bueno, sí los he explicado las tesis con todo lujo de detalles ha sido un lujo y gracias a vosotros por las preguntas y en casa también sabéis que tenemos en Value School dos colecciones de libros una sobre ensayo de economía y política que es de tapa blanca y esta que es de tapa gris que es la que Paco Paramés el alma del proyecto junto con su esposa María Ángeles León elige personalmente hace unos creo que fue el día el año pasado nos dijo que traducir a John Neff invertir con John Neff antes de la grabación cuando me he acercado a Tomás a la biblioteca me dice anda ese no lo he leído digo pero Tomás es un libro de Value me da igual pero no lo he leído digo pues mira te lo voy a regalar aquí tienes Tomás invertir con John Neff esperamos que lo disfrutes y ha sido un placer y ha sido un placer tenerte en Value School muchísimas gracias muchas gracias a vosotros a los que habéis venido a los que estáis en el canal y sobre todo a Value School por tenernos claro que sí muchas gracias bueno muchas gracias también te dice Abel por responder a su pregunta y nada con esto terminamos ya hoy recordad que mañana de forma extraordinaria tenemos las cuatro conferencias de septiembre inmediatamente una después de otra en esta semana y en la que viene mañana hablaremos de los grandes clásicos de la literatura y esa línea de humanidades que llamamos Escuela de Valores con el doctor José María Torralba vamos a hacer un elogio de los grandes libros que no todo es ahorrar e invertir hay que también tener una cultura para saber hacerlo cada vez con más criterio mañana a las 7 de la tarde solamente por el streaming espero que nos acompañéis hasta entonces buenas noches